La escuela 182 del barrio Don Bosco es una ampliación de unos 450 metros más o menos que comprende la construcción de tres aulas, una cocina y comedor con una despensa y una sala de máquinas. Es un compromiso que se había asumido, que había asumido el Ministro de Infraestructura junto con el Ministro de Educación y bueno, con la decisión del Gobernador se llevó adelante esta licitación. El monto de obra oficial era de 112 millones a mes base julio y las ofertas que se presentaron una fue de 175 millones y otra de 161 millones y las alternativas tenía la primera un 5% de descuento sobre cada uno de los ítems y la otra un 3,5 sobre cada uno. Esto ahora lleva a un trámite administrativo que va a la asesoría, a la escribanía, perdón, que es donde se firma el acta y cada una de las fojas de las presentaciones. Después se designa una comisión de preadjudicación, la comisión de preadjudicación recomienda y ahí empieza, primero pasa por los organismos de control nuestro y después empieza con las firmas del decreto de adjudicación.